En Colombia, casi la mitad de las personas que han hecho parte de grupos armados al margen de la ley ingresaron cuando eran menores de edad. Muchos han muerto, muchos están en prisión, y otros perdieron la posibilidad de desarrollarse como colombianos del común. El país entero se ha visto afectado por estos grupos. Pero hoy, un futuro mejor es posible. Cada vez son más los que están tomando la decisión más importante de su vida. Dejar las armas Desafortunadamente no basta con desarmarse y ya. Una persona desmovilizada es como un recién nacido de la sociedad, y para reintegrarse necesita recorrer un largo camino. La ACERI, Agencia Colombiana para la Reintegración, es la principal responsable de darle el apoyo a cada una de estas personas que deciden recorrer el camino de la reintegración. Busca sacar lo mejor de ellas, y les da herramientas para que puedan recuperar su vida y la de su familia. El proceso es largo y requiere de esfuerzo y de paciencia. En promedio, una persona dura seis años y medio en el proceso de reintegración. Seis años y medio en los que se deshace de lo que le sobra. Se reencuentra con su familia. Accede a salud. Y se le apoya económicamente si cumple con sus obligaciones y no vuelve a delinquir. Seis años y medio en los que participa en actividades con su comunidad y se educa. Donde se redescubre a sí mismo. Donde produce. Donde se juntan todos los ingredientes necesarios para que se prepare la reconciliación de ellos con el mundo y la del mundo con ellos. Esta persona independiente, reintegrada y reconciliada no es el resultado total del esfuerzo de la ACN. Ni siquiera depende totalmente del esfuerzo que esta persona haga. Para que estos colombianos un día sean parte de la sociedad y para que el país no se quede paz, es necesario que todos pongan de su parte. Una persona desmovilizada no puede educarse si no hay quien le enseñe. No puede trabajar si no se le da trabajo. No puede reconciliarse si no se le da la mano. La reintegración es responsabilidad de todos. Vecinos, empresarios, entidades públicas y privadas, papás, mamás, amigos, hijos, colombianos. De todos depende que la decisión más importante de una persona se convierta algún día en la llave para la paz del país.